El gobierno de Honduras ha recibido importantes contribuciones económicas por parte de países amigos y organizaciones internacionales para atender las necesidades ocasionadas por la tormenta tropical Zara que dejó más de 200.000 personas afectadas, al menos 6 muertos y pérdidas millonarias. El ministro de Finanzas, Cristian Duarte, informó a través de la red social X que hasta el 20 de noviembre el monto acumulado de las donaciones ascendía a 3.667.207 dólares, equivalentes a más de 91 millones de lempiras, entre los que destacan 3 millones de dólares de Corea del Sur, 625.000 dólares del Programa Mundial de Alimentos, 25.000 dólares de la Organización de Estados Americanos, 17.207 dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, 250.000 dólares del CAF, 200.000 dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y 500.000 dólares del BESIE. Pero a esta cifra en las últimas horas se sumó la República Popular de China con 100.000 dólares. El presidente del Congreso Nacional Luis Redondo Guifarro anunció que Estados Unidos apoyará al gobierno de la presidenta Xiomara Castro con una donación de 10 millones de dólares para apoyar a los afectados en el país. Sin embargo, ante los antecedentes de corrupción en administraciones anteriores y en ara de la transparencia, sectores de sociedad civil son del criterio que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está en la obligación de informar cuánto está invirtiendo cada institución para reparar los daños ocasionados por la tormenta tropical Sara, algo a lo que desde la Secretaría de Transparencia se han comprometido. La Secretaría ha implementado una matriz para ejercer verduría a través de las mesas ciudadanas de transparencia y de esta manera poder garantizar que los recursos lleguen a los más necesitados y al destinatario final. Han implementado manuales y guías para garantizar que los procesos que se desarrollan en cuanto a adquisiciones y compras sean en el marco de la ley. Cabe señalar que a este apoyo económico se suman donaciones en especie como alimentos, materiales médicos y equipos esenciales provenientes de la Unión Europea y los gobiernos de Alemania y Japón. Para ICN Noticias, Gabriel Ortiz.